Tocaditos un saludo espero estén muy bien y los que gusten acompañarlos el día de hoy sábado a las seis de la tarde tenemos un invitado un amigo que ya tenemos tiempo que no lo vemos hasta con nosotros el gran Charles Fischer espero nos acompañen un rato 6 de la tarde Ciudad de México y y y y y y y y y